Vengo a despedirme Tómalo con calma, nada de lamentos Mírame a los ojos sin remordimiento Mírame a los ojos sin remordimiento Afuera en la calle llora con el viento La flecha llovizna invita a callar Nuestras almas mudas en la soledad Apriétame fuerte un minuto más Adentro la noche llora de ansiedad Queridos amigos, bienvenidos al Folclore La Casa del Trovador Día Internacional de la Mujer 1271 domingos ininterrumpidos En la televisión argentina Y estamos en Barrio Norte Ciudad de Río Tercero Que hace muchos años yo dije que Río Tercero De acuerdo a lo que en aquel momento vivió Era la ciudad de la esperanza Y hoy me acompañan dos mujeres Dos mujeres que tienen que ver con la cultura Con la educación Porque en este lugar En el Salón de Usos Múltiples De la Escuela Manuel Belgrano De Barrio Norte de Río Tercero El sábado 18 de abril La Casa del Trovador en vivo Con la organización Miren qué detalle Del Círculo Social de Jubilados y Pensionados De Barrio Norte de Río Tercero Aquí me acompañan La directora del nivel primario Laura Meneguzzi De la Escuela Manuel Belgrano Y una docente Jubilada Pero que es la tesorera Del Círculo Social de Jubilados y Pensionados De Río Tercero Esta querida docente Que su nombre es Graciela Tamborini Fue en su momento Supervisora de la Cultura y la Educación ¿No es cierto? De todo el Departamento Tercero arriba Bueno Vamos con la anfitriona Que es Laura ¿Cómo está Laura? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo le va? Bueno Contento de venir a visitar la institución Y saber que van a estar trabajando Acompañando La realización del Círculo Social De Jubilados y Pensionados El 22 de abril Realmente es un placer Poder acompañar al Círculo En este evento Poder ser parte De esta actividad cultural Que están organizando Y bueno Ya que la escuela está en el barrio Es un buen momento Para trabajar en redes Establecer lazos Y bueno Cumplir el sueño Que tiene la gente del Círculo De traer un evento Tan importante a la ciudad Bueno Cosa que agradecemos Porque vamos a estar compartiendo Con los queridos jubilados Y pensionados Del Círculo Social Graciela ¿Cómo va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno Nosotros felices De este gran desafío Que hemos emprendido Pero más felices todavía De poder poner en valor ¿No es cierto? El trabajar juntos Los dos polos de generaciones Tan opuestas ¿No? Los niños por un lado Y los adultos mayores Como vos dijiste En la conferencia de prensa hoy El trabajar juntos Es también trabajar Desde los valores Y es poner también A disposición De todas las familias ¿No? Esto de que todo lo que se puede hacer Cuando estamos juntos Cuando estamos unidos Así que realmente Agradecer A toda la comunidad educativa De la escuela Manuel Belgrano Tanto a nivel inicial Como primario Que se han sumado A esto Y pedirle a todos Los riotercerenses Que nos acompañen En este evento Porque vamos a ser Las dos instituciones educativas Y nosotros Quienes nos vamos a ver Beneficiados Así que los esperamos A todos El próximo 18 de abril En la apertura del programa Dos mujeres Que tienen que ver Como dije recién Con la cultura y la educación Laura Meneguzi Directora de la escuela Manuel Belgrano De Barrio Norte Río Tercero Y Graciela Tamborini La tesorera Del círculo social De jubilados y pensionados Barrio Norte De Río Tercero Y vamos a la apertura Musical del programa Y volvemos A Estación Juárez Selman Y también La intendente municipal De Estación Juárez Selman Es nuestra querida amiga Es mujer Miriam Prunotto Allí volvemos A la fiesta criolla Silvia Lallana En el escenario Horacio Guaraní De la fiesta criolla 2020 Esto del cupo femenino Que no tendría que ser Por ley Sino que tendría que ser Por valoración artística Los que valen Tienen que estar arriba Del escenario Sea hombre o mujer Así que Gracias por tenerme en cuenta Desde hace años Trabajando Y nos vamos a ir Con esta chacarera Que a mí me encanta Tuve la oportunidad De hablar Con el duende Garnica Que es el que la hizo Y se llama La chacarera Del olvidado Ya la han escuchado Y a mí me encanta Cantarla Así que Gracias Y hasta la próxima Gracias De tu mar no soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que se quedó De pie poniéndote el pecho Flor obrera soy Sin destre de espuma Cuando el tren se va Miró en las vías La luna Pensando tal vez Mi pueblo Encuentre fortuna Ojalá que así sea Mi voz se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Soy el olvidado El disco que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas ¡Esa! Ahí me gustó Una herida soy Buscando el salario Maestros de pie Cuidando a pichones blancos Que madurarán Iluminando este pago ¡Eh! Soy el que quedó En medio de los ranchos Huacho del fija Amate y guiso inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo En mis manos ¡Esa! ¡Ja! ¡Ja! No quiero de más Quiero lo que es mío Al nozotrampeo Fui a torcer el destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas ¡Silvia Lallana! Industrias de Aguas Unión Junto a usted Teléfono 523-0777 Ya inauguró Restaurant.b Sede del Club Unión de Honcativo Viernes y sábado Cena Show Anfitrión Claudio Vázquez Ni líderes ni pioneros Nos distingue el esfuerzo permanente Trofeos Triunfo Premios y homenajes La Rioja 311 Córdoba Seguimos en la Casa del Trovador Junto a nuestro amigo El doctor Julio César Acosta Directamente desde su clínica Aquí en Mariano Moreno 47 En Córdoba Capital Doctor Julio César Acosta Un amigo ¿Cómo le va? Hola Arielito El gusto De estar nuevamente contigo Doctor Días atrás Estaba escuchando Una radio local En la cual le preguntaban Sobre ¿A qué tienen que consultar Sobre el ronquido y amnea del sueño? Bien Este En primer lugar Te voy a comentar Que la amnea Son exactamente Lo que vos dices Esos cortes Que hay de la respiración Mientras se duerme ¿No? Y a veces no importa La cantidad de cortes Que se haga Sino el tiempo En segundos Un paciente Que corta Este Diez Doce Segundos Prácticamente No hay mucho problema Este A lo sumo Puede haber Pérdida de memoria Falta de concentración Cansancio Suba de la presión arterial Algunas arritmias Pero ya cuando cortan Hasta Catorce Quince Segundos Ya El problema Más serio Porque Esa Hipertensión Se hace Permanente Y Este Las arritmias Generalmente Son mayores Ya aparecen Dolores En el pecho Que son por Espasmo De la arteria Coronaria Y cuando cortan De catorce A dieciocho Y diecinueve Segundos Muchas veces Hay infarto Mientras se duerme O ACV Que puede ser Isquémico O hemorrágico Así que Es muy serio Eso de la Apnea Bien ¿A quién Corresponde? Yo personalmente Tengo mi criterio Formado Y creo que Todos los otorrinolaringólogos Coincidimos En eso Que Como El que ronca Y Tiene A mea Es por una O varias Otrucciones De un conducto Que va desde Las ventanas Nasales Hasta debajo De la nuez De Adán O sea Acá en la parte Baja Del cuello Eso se llama Vía respiratoria Alta Entonces Por lo tanto Eso corresponde A los otorrinolaringólogos Y por lo tanto Este Deben consultarnos A nosotros Y nosotros Somos Quienes Debemos Dictaminar A qué Se debe Cuántas Obstrucciones Tiene Y qué Tratamiento Debemos Hacer Porque a veces Se puede hacer Un tratamiento Médico O a veces Podemos hacer Tratamientos Quirúrgicos Que en nuestro Caso Lo hacemos Con la técnica De microcirugía Láser Pero también Podemos indicar Un aparato Que se llama El CIPAP Que Muchas veces Yo lo he Eliminado Porque con la operación Han quedado Muy bien Te digo Un enorme Cántida de veces ¿No? Así que Por eso Es que Yo Te digo Y con Absoluta seguridad Corresponde Que el otorrinolaringólogo Evalúe Pero además Hay una cosa Muy importante El CIPAP Es un aparato Que te echa aire Por nariz Y por boca Y yo pregunto ¿No? ¿Cómo andaría mejor Un aparato? Si el paciente Está obstruido De nariz Y garganta O desobstruido Obviamente Desobstruido O sea Que hemos operado Algunos pacientes Con mucho exceso De peso Estoy hablando De 190 kilos 200 kilos 180 kilos Donde Después Le hemos indicado Nosotros El CIPAP O sea Que hay que operarlo Lo mismo Para Permiabilizarle La vía respiratoria Y para que El CIPAP Que estaría bien Indicado En ese caso Por su obesidad Le ande mejor En conclusión Corresponde Que el otorrinolaringólogo Sea quien trate Este proceso No otras especialidades En absoluto Si no Sería lo mismo Que yo me dedique A operavarice O hemorroides O tobillo O rodilla Apéndice No Acá Zapatero A tu zapato Esto Corresponde A nosotros Los otorrinos Nadicólogos La mujer Es un regalo De Dios Para bendecir A aquellos Que la rodean Feliz día Mujer Doctores Julio César Acosta Lucas Acosta Y equipo médico Profesional De la clínica Privada De nariz Garganta Y oídos Vas a pintar Elegí diferente Elegí Ter Suave El Rey del Colchón La mejor elección Para renovar tu colchón O somnier Piero Suavegón Gani Todas las tarjetas El Rey del Colchón 41 años Acompañando tus sueños Juan B. Justo 3779 Y 17 sucursales Parrilla La Montaña Restaurante Chivitos Lomos Pastas Y menú diario Fin de semana Show Ruta 14 Ingreso al balneario De Los Hornillos Parrilla Puerta del Valle Te espera todo el año Con desayunos Asado Cabrito Menú Y productos regionales Kilómetro 28 y medio Camino A las altas cumbres Posada Los Cerros Habitación Con baño privado Departamentos Parque Cochera Desayuno incluido Abierto todo el año Ruta 14 Los Hornillos Frente a la Farmacia Estamos en Los Cerros Junto a su presidente comunal Hugo Suárez Para que nos comente Cómo fue estos festivales De carnaval El viernes y sábado Hugo Muy bueno Muy bueno El viernes Vinieron Once comparsas Numerosas Una sola Más o menos chica Pero mucha gente Tuvimos más o menos Entre las dos noches El viernes y el sábado Unos 5 mil personas Una multitud Una multitud Para nosotros Que somos 1.800 habitantes Así que Lo sentimos Muy orgulloso Y aparte Nos acompañó la noche Y las actuaciones Y las actuaciones De las comparsas De las murgas Muy buenos Muy buenos números Todo Hubo más de 23 En total 1.400 1.500 bailarines O sea Nosotros nos sentimos Muy halagados Y aparte La seguridad Que se brindó La organización Después el cierre Bailable O sea Estuvo hermoso Hermoso Todo muy lindo Gracias a Dios Vinieron gente De los barrios Más populosos De Córdoba La Violeta San Vicente Hoy Me voy a olvidar Y se van a enojar La murga Seguramente Y todo muy bien Se portaron muy bien Una conducta excepcional Y volver a retomar Esto De los corzos Que ya Córdoba Como que no lo hace Por un montón De cosas Que se dejaron De hacer En barrios San Vicente Que eran los corzos Tradicionales Nuestros Y bueno Medio como que Se está trasladando Para este lado La gente De Colonia Lola De Ciudad de Mis Sueños Toda esta gente Que hacía Esos corzos Allá Se han desplazado Para acá Y bueno Y acá Lo estamos armando Cada año mejor Porque hace dos o tres años Lo hacíamos una sola noche Y ahora este año Ya tuvimos que hacer los dos Y no sé el año que viene Capaz que lo tengamos que hacer Tres noches Debido a la cantidad De comparsas que vienen Un saludo a la mujer Ah sí Un saludo muy grande A todas las mujeres ¿No? Por su día Y bueno Ahí les vamos a invitar hoy A las mujeres Para el 24 de mayo Que hacemos acá El evento este De las mujeres Asadoras Para demostrar Que las mujeres Hacen por ahí Mejores asados Que nosotros Así que acá va a estar El concurso Regional De mujeres Asadoras Que hacen los costillares Enteros ¿No? Yo particularmente He probado El asado Que han hecho Las mujeres Y yo creo Que me quedo mejor Que el que hago yo Sin ninguna duda Queridos amigos Queridos amigos La casa del trovador Puerta y corazón Abierto al canto Y la cultura nacional En el centro cívico De la ciudad De Río Tercero Preanunciando Lo que va a ocurrir El sábado 18 de abril En el salón De usos múltiples De la escuela Manuel del Grano De Barrio Norte De Río Tercero Con la organización Del círculo social De jubilados Y pensionados De Río Tercero Y estoy con quien es El presidente En uso de licencia Juan Campoy Que ha sido Secretario Tesorero Más de 10 años En el círculo Tengo 10 años De vida en el círculo He hecho de secretario He hecho de Presidente De tesorero Colaborador Y siempre acompañando Las cuestiones De los adultos mayores ¿No? Mira La mira nuestra Siempre fue eso Poner los ojos En el adulto mayor Darles como ser Lo que ellos se merecen Porque no No todos vuelcan Como ser Hacer algo Por el Acá Yo lo digo Acá en Río Tercero No sé Más afuera Para hacer algo Por el adulto mayor Nosotros buscamos Toda la forma Como será Hasta tenemos La suerte De recibir los bolsones De Pami Que son 700 800 bolsones Los recibimos Acá en Río Tercero Para distribuirlos A la gente mayor Me dicen Pasteliter Porque vendo Esa dulzura Me brillo De batata Bien Sí Comi CC por Antarctica Films Argentina 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 Mujeres, color, mañana, aroma, juventud y belleza Mujeres, pasión, dulzura y fortaleza Feliz Día de la Mujer Deseos de pueblo y comuna de Tinoco Gestión, Gustavo Bustos Mujer, valiente, guerrera y bendecida Porque te levantas cada día con mucha fe Y llevas una vida con valor y fuerza Feliz Día Mujer Comisión Directiva Sindicato Suter y H Hugo Fernández, Secretario General Mujer, grande como el universo Tierna como la flor Fuerte como la roca Apasionada como el sol Y bella como la naturaleza Feliz Día, te desea Municipalidad y pueblo de Colonia San Bartolomé Norberto Tainamagni, Intendente Mujer, amiga, hija Mujer, madre, mujer, hermana Mujer, novia, mujer, esposa Tú mereces este día y todos los días del año Deseos de los integrantes de la comuna de Villa del Prado Felicidades y buena vida Nelson Luján, Presidente Comunal Valientes, sensibles, generosas Jorge Martín y Comisión Directiva de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Córdoba Saludan a las compañeras trabajadoras en su día Gran fiesta Día Internacional de la Mujer Este viernes Club Atlético Calchín Show, tributo a Arejona con Claudio Sosa y Grupo de Mi Gente Habrá sorteos y bingo Entrada libre y gratuita Organiza Municipalidad de Calchín Claudio Gorgerino, Intendente Buenos días, soy Horacio Picato Presidente a cargo del Círculo de Jubilados y Pensionados de Río Tercero Es para hacerle una invitación muy importante El día 18 de abril tenemos un evento con la Casa del Trobador, con Juan Bautista Donde vamos a tener folclore, baile y humor Así que los queremos invitar para que nos acompañen en el salón de la Escuela Manuel Belgrano En el Zoom de la Escuela Para trabajar todos juntos por esta comunidad de Río Tercero que tanto queremos Bueno, juntamente en esta fiesta va a haber comidas típicas Va a haber una entrada popular Y bueno, seguramente lo que les vamos a pedir que no traigan la conservadora Porque los precios van a ser muy baratos y nosotros los vamos a atender muy bien El Rey del Colchón Este 2020 cumple 41 años Y quiere festejarlo junto a vos Participá del gran regalo Día de la Mujer Llená tu cupón sin obligación de compra Y ganá un conjunto de colchón y somnier Piero Más dos almohadas Piero Cuore Valor 40.000 pesos El Rey del Colchón Festeja junto a la mujer Llená tu cupón en cualquiera de los 18 puntos de venta El esfuerzo permanente de sus habitantes hicieron fuerte a esta comunidad Tinoco es gente de fe con amor a la tierra Llená tu cupón en cualquiera de los 18 puntos de venta Llená tu cupón en cualquiera de los 18 puntos de venta Y que es el que te va a pedir que no traigan la conservadora O tiene un solo vestido no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da color Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Añoro tu pelo Tan negro y celoso No vuelvas a... ¡Gracias! En la Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Renovamos día a día nuestro compromiso con el afiliado y su familia Defendemos los derechos del trabajador para que siempre sean respetados Brindamos más y mejores servicios a través de nuestra obra social OSA-DEF Ofrecemos también asistencia legal y en los centros de salud De todas las sedes de la provincia La mejor atención profesional Dándoles las respuestas más adecuadas que el afiliado necesita Continúa a toda marcha la construcción del edificio Donde funcionará la Escuela de Formación y Capacitación Profesional En Boulevard Ilía 218 de Córdoba Capital En materia de turismo sindical El afiliado cuenta con las modernas instalaciones del Hotel Cosquín Con todas las comodidades necesarias Mientras seguimos transformando en realidad Conjuntamente con ADEF Mendoza El gran complejo hotelero en la ciudad de Mina Clavero Estamos en Córdoba Capital Río Cuarto Villa María San Francisco Jesús María Y la nueva sede en la ciudad de Río Tercero La Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Avanza, realiza y crece David Cardoso Secretario General Mujer Mujer Cada hogar, cada corazón y cada emoción Cada momento de felicidad es incompleto si no estás ¡Feliz día! Te desea Comisión Directiva de Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia David Cardoso Secretario General La Casa del Trabajador Nos encontramos aquí en el Departamento Pocho En la Comuna de Las Palmas Con el flamante nuevo Jefe Comunal Diego Tejeda, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás Ariel? Acá estamos disfrutando de este maravilloso día Y bueno, disfrutando de la presencia de ustedes Que les agradecemos enormemente Para que nos conozcan A nivel provincial y nacional, digamos así De nuestro maravilloso pueblo Contanos, ¿cómo estás comenzando a transitar tu gestión En materia de salud En materia de cultura y de turismo Y todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad? Bueno, en cultura hemos tenido El fin de semana pasado Este, el Festival de las Manos Artesanas El cual estuvo muy lindo Mucha gente Y le agradecemos a la Agencia Córdoba Turismo Ahí la colaboración que tuvo para con nosotros Y al gobierno de la provincia Nivel en salud Estamos gestionando ahí Con el gobierno de la provincia Un sillón odontológico Para poder llegar a tener un odontólogo Acá en mi zona, en mi localidad Y bueno, creo que va a ser una respuesta favorable En estos próximos días Así que estamos esperando esa respuesta Bueno, ¿y de qué vive aquí la gente En esta hermosa Comuna de las Palmas? Porque hay una cosa que es maravillosa Las siete maravillas del mundo Sí, acá tenemos una de las siete maravillas Que son los túneles Y digamos, la gente acá La única fuente y salida laboral que tiene Es con el turismo Le agradecemos ahí al gobierno de la provincia de Córdoba Por la obra esta que nos ha dado Del asfalto Que con esto El turismo viene y va Sin ningún problema Antes cuando era camino de tierra Era un desastre Digamos así Para los que venían a visitarnos Y ahora Gracias a Dios El turismo Cada día Viene más turismo O sea, es una afluente De turismo muy grande Que tenemos Y bueno Hay que saberlo Explotar eso La casa del trovador Aquí en el departamento Pocho Con Diego Tejeda Flamante jefe comunal Que les decimos a la gente Para que venga Aquí A las Palmas Para que disfrute Que recorra El departamento Pocho Aquí entrando por La ruta De La ruta 15 En Taninga Que en los túneles Viene a ser lo que era La ruta 20 antes Sí, exactamente Vienen por la ruta 15 Desde Mina Clavero En Taninga A su izquierda 20 kilómetros Está la localidad Las Palmas Y 10 kilómetros más La localidad De los túneles Ahí Es algo Maravilloso Para que vengan Y disfruten Todo aquel Que lo desee Bueno, muchísimas gracias Diego Tejeda Flamante jefe comunal De Las Palmas Departamento Pocho Vengan a visitarlo Conozcan Y llévense en sus ojos El mejor de los recuerdos De esta flora Y fauna Maravillosa Que tenemos en Córdoba Seguimos compartiendo La Casa del Trovador La Fiesta Cancionera De la Ciudad Y el Campo Uniendo Pueblos Desde la Plaza San Martín Centro Cívico De la Ciudad De Río Tercero Donde vendremos El sábado 18 de abril A partir de las 21 horas En el Salón Zoom De la Escuela Manuel Belgrano De Barrio Norte De Río Tercero Un saludo al Intendente De Villas Casubi Nuestro amigo Fernando Salvi Y también a la institución Gorriones de Medio Vuelo Allí en la Capital Nacional Del Maní En Hernando Una institución Que trabaja con las personas Especiales Diferente Con aquellas personas Que llevamos en el alma Y en el corazón Y un saludo Al poeta De Hernando Mi querido amigo Y hermano De tantos años José Luis Selly Y volvemos Al Departamento Punilla El Departamento De la Capital Nacional Del Folclore De Cosquín Pero esta vez En Tanti Porque Tanti Tanti tiene una fiesta Que ha instalado La gestión Del Intendente Luis Azar Que es la fiesta Del Cordero Serrano Y en la edición 2020 En febrero del 2020 El Día de los Enamorados En este mes Del Día Internacional De la Mujer Destino San Javier Principal protagonista De esa noche De los Enamorados Fue testigo Y protagonista De este testimonio De amor Que queremos compartir Con ustedes Destino San Javier Cordero Serrano Tanti Quiero ofrecerle En este día Tan especial El Día de los Enamorados A mi novia Casamiento ¡Bravo! Cecilia Bracera Cecilia tenés que venir Por favor Sí 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 Háganme Subir Por favor Este día Te quiero pedir Sé que para nosotros Es Nos ha sido duro Estos seis años Pero van a venir Seis Van a venir Seis Y doce Y dieciocho Y toda la vida Junto al lado tuyo Te quiero pedir Matrimonio Ah, sí Acepta Y la vación Cae Ven acá Vamos Eso Eso Justo ahora yo me meto enamorado de aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga Soledad me acompañaba en silencio Justo ahora siento yo a mi corazón Llega lo cual no te rabie el sol Justo ahora me hace recordar que siempre vivió en mi pecho Justo ahora, justo ahora yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora que al querer tocar es tocar Y no hay que mirar atrás, justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar Segundita arriba, la palpita va va Justo ahora una vieja rebelión se ha vuelto toda esperanza Justo ahora me empezaba a acostumbrar a no entregar mi confianza Justo ahora, justo ahora yo me vengo a enamorar Justo ahora, justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar Y no hay que mirar atrás, justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte y no te puedo olvidar Mujeres color, mañana, aroma, juventud y belleza Mujeres pasión, dulzura y fortaleza Feliz día de la mujer Deseos de pueblo y comuna de Tinoco Gestión, Gustavo Bustos Mujer, valiente, guerrera y bendecida Porque te levantas cada día con mucha fe Y llevas una vida con valor y fuerza Feliz día mujer Comisión directiva Sindicato Suter y H Hugo Fernández Secretario General Mujer grande como el universo Tierna como la flor Fuerte como la roca Apasionada como el sol Y bella como la naturaleza Feliz día te desea Municipalidad y pueblo de Colonia San Bartolomé Norberto Tainamagni Intendente Mujer, amiga, hija, mujer madre, mujer hermana, mujer novia, mujer esposa Tú mereces este día y todos los días del año Deseos de los integrantes de la comuna de Villa del Prado Felicidades y buena vida Nelson Luján, Presidente Comunal Valientes, sensibles, generosas Jorge Martín y Comisión Directiva de la Federación de Sindicato de Trabajadores Municipales De la provincia de Córdoba Saludan a las compañeras trabajadoras en su día Gran fiesta Día Internacional de la Mujer Este viernes Club Atlético Calchín Show, tributo a Arejona con Claudio Sosa y Grupo de Mi Gente Habrá sorteos y bingo Entrada libre y gratuita Organiza Municipalidad de Calchín Claudio Gorgerino, Intendente Hola, soy Marco Ferrer, Intendente de Río Tercero Y quiero invitarte el sábado 18 de abril Al Círculo de Jubilados y Pensionados de la Ciudad de Río Tercero Que va a realizar una peña En el Salón de la Escuela Manuel Belgrano de Barrio Norte Para que lo disfrutes, te integres Y estará también en la Casa del Trovador Transmitiendo en vivo el evento Así que esperamos que estés ahí Para disfrutar todos juntos un hermoso día Pintó Bar Un montón de todo lo bueno Cafetería, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas Cervezas artesanales Villa Cura Brochero, frente a la Plaza Rodamax Gomería Lubricentro Tren Delantero y Trasero Esmerada Atención Avenida Goicochea 850 Villa Allende El Rey del Colchón Este 2020 Cumple 41 años Y quiere festejarlo junto a vos Participá del gran regalo Día de la Mujer Llená tu cupón Sin obligación de compra Y ganá Un conjunto de colchones Y Somniers Bahía Respaldar y dos almohadas Por valor de 40.000 pesos El Rey del Colchón Festeja junto a la Mujer Recordá Llenar tu cupón En cualquiera de los 19 puntos de ventas El esfuerzo permanente de sus habitantes Hicieron fuerte a esta comunidad Tinoco Es gente de fe Con amor a la tierra El CID Hotel y Spa La opción ideal para tu estadía En Villa Carlos Paz Ubicación estratégica Servicio de primer nivel Atención personalizada En un ambiente familiar Yrigoyen 250 Carlos Paz Y volvemos a Tanti Porque en el marco del febrero 2020 En el anfiteatro municipal de Tanti El sábado 15 La asociación civil Solar del rock Organizó una noche Dedicada al rock Que fue colmada de público Y allí Entre tantos artistas importantes Como Javier Calamaro La Bersuite Mariano Martínez Hubo una invitada especial Saludamos A la asociación civil Solar del rock Que trabaja Con lo que recauda Para los niños Que asisten A las escuelas primarias De Tanti Un saludo A toda la comunidad De Tanti A los amigos Que tengo En el grupo Amanecer El grupo solidario Amanecer A todos los amigos Que hemos ganado En esa querida localidad Serrana De Tanti Esa invitada especial Es la que cierra hoy El programa Que hemos dedicado A la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer La señora Valeria Lynch Feliz Folclore Para todos Espera, espera ¿Tenés ganas de cantar un blues? Blues ¿Tenés ganas de que homenajemos A Norberto Papo Napolitano? ¡A Norberto! ¡A Norberto Papo Napolitano! ¡A Norberto Papo Napolitano! Ansola en la venda Que mejor me voy Y un viejo blues Me hizo recordar Momento de mi vida Mi primer amor Pero a qué soy Tan sola en la vida Que mejor me voy Tan sola en la vida No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor, que mejor me voy Y me sentí mejor Y un viejo cruz Me hizo recordar Momento de mi vida Mi primer, mi primer, mi primer amor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que mejor me voy Tan sola en la vida Que mejor me voy Tan sola en la vida Tan sola en la vida Que mejor me voy Tan sola en la vida Tan sola en la vida Tan sola en la vida Gracias por ver el video.